Nos trajeron esta FT-125 que dicen que iba andando y se apagó de repente entonces vamos a ver por qué razón ya no quiso encender lo primero que hay que revisar es si la moto tiene corriente, si hay chispa vamos a checar si hay chispa, se debe quitar el capuchón de la bujía, se desenrosca y se pone el cable sin el capuchón que recargue sobre algún metal en este caso lo vamos a hacer sobre la cabeza de la moto bien, ahora vamos a dar chispa bien bien, si hay chispa entonces el problema no es algo eléctrico ok, ahora el siguiente paso es checar si a la moto le llega gasolina al carburador ahora desconectamos la manguera del tanque y vemos si baja gasolina, ok, hay gasolina entonces antes de meternos con el carburador vamos a checar la compresión del motor ya que tenemos chispa y tenemos gasolina, vamos a ver cuánto marca de compresión para checar compresión hay que desenroscar la bujía utilizamos la matraca de 3 octavos y un dado 18 ahora usamos una herramienta para medir la compresión del motor el motor al dar marcha debe llegar a 100 libras bueno, este no marca absolutamente nada bien, el siguiente paso es quitar la tapa donde van los balancines y revisar si alguna puntería está pisada o por qué razón no hay compresión vamos a utilizar una llavecita 10 o un dadito 10 también se puede para quitar los 3 tornillos que tiene la tapa tiene 2 de este lado y uno por el otro lado una vez que retiramos los 3 tornillos quitamos la tapa y checamos cómo se ve a simple vista vemos que ahí hay un problema el resorte de la válvula de escape se mueve y no debe de hacerlo hay que desarmar vamos a empezar quitando los 3 tornillos que sujetan los balancines para ver qué fue lo que pasó vamos a utilizar un dado de media y la matraca de 3 octavos bien, en este caso no era de media es 12 corto porque si utilizan un dado largo no va a entrar por el tanque tiene 3 se aflojan y vemos por qué razón el resorte de la válvula de escape está flojo bien retiramos los balancines quitamos las varillas y ahí el problema la válvula se capó al caparse la parte de arriba de la válvula donde agarra los seguros los seguros botan y la válvula se fue para adentro entonces vamos a tener que abrirlo así que vamos a comenzar a desarmar hay que quitar el carburador y después el escape para quitar el escape vamos a utilizar un dadito 10 y una llave 17 milímetros para quitarlo de la base que agarra la horquilla podemos utilizar una llave si no contamos con un dado bien, ahora el tornillo que agarra la horquilla si ven que la tuerca se gira pueden agarrarla por la parte de aquel lado con algunas pinzas para que no se gire el eje una vez que hayamos quitado el escape ahora procedemos a quitar el carburador utilizando una llavecita 10 milímetros y un desarmador de cruz para quitar la pipeta del aire ahora con un dado 12 largo vamos a aflojar los tornillos que sujetan la cabeza al cilindro tiene 4 por la parte de arriba y tiene este por este lado bien, ahora procedemos a quitar la cabeza ¡ay caray! ¡eh ahí! el problema la moto ya no tenía absolutamente nada de compresión la válvula se quebró y se quedó incruzada en el pistón se le hizo un agujero ya que el pistón pues estaba caliente cuando esto sucedió y sufrió una gran gran desgracia bien hay que proceder a repararla ahora para quitar el cilindro debemos aflojar estos dos tornillos 8 milímetros con la llave 8 que sujetan al cárter para poder sacar el el pistón dañado bien ahora empujamos hacia arriba y ahí está ya esto sucede porque probablemente esta moto tenía las punterías muy flojas entonces martillaban demasiado a tal grado que la cabeza de la válvula se hizo muy delgada y el resorte botó los seguros entonces ahora hay que sustituir el pistón y la válvula rota ahora para sacar el pistón utilizamos un pequeño desarmador para sacar el seguro y empujamos el perno por la parte de atrás y listo y ahí esta obra de arte bien comienza la reparación bien aquí se consiguió el kit de ajuste con el pistón los anillos y las juntas y aquí está el pistón dañado ahora procedemos a cambiar los balancines interiores hacia acá para eso vamos a sacar este perno que tiene de este lado solo lo empujamos por la parte de adentro y los balancines salen y se pasan hacia allá bien ya tenemos aquí los balancines ahora vamos a proceder a armar el motor ahora como el cilindro nuevo tiene sus juntas vamos a retirar la junta que quedó del cilindro viejo puedes rascarla con un cúter con una navaja con mucho cuidado de no rayar el asiento debemos de ser cuidadosos para solamente retirar la pura junta debemos retirarla toda para que no quede ningún pedacito porque si no la junta nueva no va a poder sentar bien y puede que tenga fugas de aceite en el futuro ya que se limpió la superficie quitando la junta vieja ahora vamos a meter el pistón el pistón tiene unas marcas la marca que dice IN va hacia donde va la válvula de admisión metemos el perno y metemos ahora su segundo y listo ya pusimos la junta nueva las guías del del cilindro viejo se las pasamos al cilindro nuevo y lubricamos un poco por la parte de adentro con aceite para que resbale el pistón procedemos a montarlo ahora acomodamos los anillos los anillos tienen una pequeña muesca una de las muescas debe ir de este lado y la otra tiene que ir apuntando hacia el otro lado no pueden ir exactamente las dos del mismo lado porque la moto podría sacar ahora vamos a colocar el cilindro teniendo cuidado de no morder la junta y acomodando los anillos se necesita un poco de práctica pero ya con el tiempo es sencillo acomodarlo en su lugar y listo se mueve lo movemos con la mano para ver que no se atore para ver que corra perfectamente y que los anillos entraron en su lugar ahora vamos a poner la cabeza necesitamos cambiar las válvulas ya se pusieron las dos válvulas nuevas en su lugar han sido asentadas y ahora vamos a proceder a colocarla sobre el cilindro ponemos la junta colocamos la cabeza y listo ahora vamos a poner los tornillos que sujetan la cabeza al cilindro llevan una rondana la rondana es muy importante deben de tener cuidado para que no se caigan colocamos el tornillo que sujeta los balancines inferiores y ahora vamos a apretar con el dado 12 largo debemos apretar cruzado para que la cabeza siente perfectamente sobre el cilindro bien ahora apretamos cruzado debemos tener cuidado de no dar mucha fuerza podemos barrer el espárrago apretamos uniformemente los cuatro y el tornillo que sujeta los balancines interiores listo ahora vamos a colocar los dos pequeños tornillos cabeza 8 milímetros que sujetan el cilindro al cárter ahora ponemos las varillas que son las que van a comandar a los balancines superiores ahora van los balancines ponemos los tornillos son cabeza 12 milímetros hay que apretarlos con el dado corto el número 12 apretamos teniendo cuidado de no ejercer mucha fuerza para no agarrar la tuerca la cuerda perdón de la cabeza y ahora como se metieron válvulas nuevas calibramos punterías y colocamos la tapa y listo ya se puso la tapa pusimos el carburador el escape quitamos el aceite viejo y limpiamos la coladera ya tiene un aceite nuevo ahora la moto tendría que encender sin ningún problema perfecto la moto ha quedado lista para seguir trabajando si te gustó el video dale like suscríbete y compártelo con tus amigos gracias por vernos